hola buenas tardes les quiero mostrar que ya terminé la bolsita negra para colgarse puede llevar uno así de lado o la puedes llevar cruzada esta bolsa tiene una medida de 23.5 de largo por 17.5 centímetros de ancho y tiene tres compartimientos aquí le caben bastantes cosas acá por fuera tiene otro píter también le cabe bastante aquí cabe el celular está muy práctica y muy cómoda aquí está su bolsa señora hortensia lo prometido es deuda ya sabes sin ningún compromiso si le gusta voy a dejar un enlace mi página de artesanías de margarita para que por favor ahí me contacte para ponernos de acuerdo si la va a comprar o no y el método de pago pues saludos para todos espero les les guste les haya gustado nos vemos en un próximo vídeo si te gusta mi contenido por favor suscríbete y comparte gracias